Santo Domingo al día Lo primero que quiero anunciar en esta historia, señores, es que nosotros, los integrantes o participantes en este programa, no somos antihaitianos. Pero sí hay que, de vez en cuando, tocar estos temas, porque es alarmante lo que se publica en nuestros medios en la República Dominicana en torno a la cantidad de parturientas prácticamente a nivel nacional. No hay una provincia en el país que no tenga en su mayoría haitianas dando a luz. Esto, claro, es inevitable ya cuando residen en un país. Esto, claro, pues afecta la economía, afecta la salud de los mismos dominicanos. Pero, repito, es alarmante, señores, que para tomar un ejemplo, lo que está ocurriendo en el hospital infantil y natal o neonatal del área de Higüey. En el hospital de Higüey, señores, oigan esto, de 112 nacimientos durante las festividades navideñas, 61, o 61, como quieran llamarlo, fueron de extranjeras. Y la mayoría de ellas, pues, claro, procedentes del vecino país de Haití. Los detalles del artículo dicen que durante las festividades de Navidad y Año Nuevo nacieron 112 niños en el Hospital Materno Infantil Nuestra Señora de la Alta Gracia. Nosotros, señores, hemos escogido en el día de hoy esta historia como el tema del día. Y sobre esto vamos a hablar con el doctor Ángel Aguas Vivas, precisamente como es médico, como también le gusta la política, para conocer su enfoque, señores, de uno de los nuestros, de uno de los dominicanos que vivimos fuera del país, pero como siempre he dicho, tiene el mismo derecho que los que residen allá, igual que usted y que yo, de opinar sobre los temas que nos afectan. Y nosotros hemos denominado la portada del día de hoy, precisamente la van a ver por acá, la van a ver que dice las haitianas invaden la República Dominicana, usan los hospitales para lograrlo. Tal vez suene un poco duro, señores, pero es la realidad. De esto, repito, vamos a hablar en solo segundos, con lujo de detalles por aquí, por Santo Domingo al Día, precisamente para que usted nos dejen su comentario sobre este tema que vamos a tratar hoy, para que lo compartan y sobre todo para que se suscriban, y así YouTube le avisará cada vez que tengamos nuevas historias en el aire. Mientras tanto... Mundo Dominicano TV ya pasó las 100,000 visitas, lo que nos convierte en uno de los más vistos en los últimos meses. En nombre de todo nuestro equipo y colaboradores, queremos darles las gracias por la lealtad y credibilidad que han depositado en nosotros. Les invitamos para que se suscriban a nuestro canal de YouTube, darles like, activar la campana y compartir nuestros videos. Así YouTube les avisará cuando tengamos nuevo contenido en el aire. Queremos convertirnos en el canal oficial de los dominicanos fuera del país, y lo vamos a lograr con la compañía de todos ustedes. Amigas y amigos, saludos desde nuestros estudios aquí en el área de Miami. Reciban un caluroso saludo desde la ciudad, como le llaman, Capital del Sol. Queremos en la historia del día de hoy, señores, que ustedes nos den su reacción. La escriban porque a ustedes seguro les preocupa lo que está pasando con las haitianas que llegan a nuestro país, y de forma legal o ilegal, bueno, sencillamente se le atienden en los hospitales, y luego pues se convierten en ciudadanos, y cada día que pasan cosas como estas, ustedes saben, pues suma más la cantidad de haitianos. Por eso es que hemos hablado, sin el ánimo de molestar a nadie, de que también de esa forma se está llenando el país de ciudadanos que nacen en nuestra República Dominicana, que hay que nacionalizarlo, como es lógico. Pero, señores, la preocupación no es esa. De la preocupación vamos a hablar en breve. Pero, mientras tanto, el artículo que quiero, la historia que quiero compartir con ustedes, dice que durante las festividades de Navidad y Año Nuevo nacieron 112 niños en el Hospital Materno Infantil de la Altagracia o de Higüey, según informó la directora bélgica Méndez de ese centro de salud. Expuso que de estos 29 dominicanas y 43 extranjeras tuvieron partos naturales, mientras que 22 criollas y 18 extranjeras fueron sometidas a cesáreas. En otro orden reveló que la mayoría de las parturientas son mujeres jóvenes. Predominantemente, las mujeres de edades entre 19 a 22 años, pero también se presentaron algunas menores de edad, aunque no especificó la cantidad. La especialista dijo que se tiene alta tasa de natalidad en la Altagracia, y que al menos en ese hospital se debe a que se tiene una alta tasa de extranjeros, y a estas no les gustan los métodos de planificación. Los recursos que deben ser dirigidos a la atención de salud de los dominicanos deben ser exclusivamente a los dominicanos. Yo no sé qué el Estado dominicano va a hacer con eso, pero si no pone atención, seriamente el problema se va a agudizar. Somos un país todavía pobre, y los recursos que tenemos no dan para las que tenemos. Entonces, no pueden dar para las que llegan. Esas son pacientes que llegan ya en el estado final del embarazo con muchas situaciones que le están complicando su embarazo y que uno no sabe cómo han sido manejadas. Mangú Café y Restaurante Mangú Café y Restaurante es restaurante de familia, donde usted puede sentirse a venir a comer, en familia, con la familia. En el 2004 llegamos a Miami. Desde entonces, cada día nuestros clientes están más y más complacidos con los platos, el servicio y las atenciones que solo encuentran en Mangú Café y Restaurante. Todo tipo de carnes, mariscos y pescados preparados por José Encarnación, un reconocido chef de fama internacional que siempre se preocupa porque usted sienta las ganas de regresar. Mangú con todo lo que usted prefiera, mofongos con lo que más le guste y lo que no puede faltar, los quipes, empanadas de yuca y pastelitos, que de solo pensarlo se nos hace la boca agua. Mangú Café y Restaurante, 20-07 West, de la 62 Calle, en Hayalía, teléfono 305-698-2858. Señores, si partimos de ahí, sencillamente usted no tiene que haber estudiado matemáticas ni ser ningún especialista para darse cuenta que al ritmo que vamos, no sé en cuántos años, pero comienza a preocupar a la ciudadanía dominicana en general porque si en un hospital del tamaño, de la dimensión de la de Higüey, de ese hospital de Higüey, nacen más haitianos que dominicanos, en Higüey, pues en unos años habrá más haitianos que dominicanos, así de sencillo. Y por ende, si partimos de ahí y aplicamos esto a nivel de provincias, va a pasar lo mismo. O sea, es motivo de preocupación y precisamente al gobierno que le toque, al gobierno que sea en lo adelante, va a tener que hacer algo al respecto. No es que rechacemos que las haitianas no den a luz, tengan el derecho de dar a luz en nuestros hospitales, pero si la cosa sigue como va, bueno, llegará el momento en que habrá más haitianos, más haitianos nacidos en la República Dominicana que en el mismo Haití. Cuando regresemos vamos a hablar con el doctor Ángel Aguasvivas para que nos dé su opinión, sus puntos de vista sobre esto que está ocurriendo, señores, exclusivamente en nuestra República Dominicana y que sin embargo no hay una nación en el mundo que reconozca lo que hacemos nosotros por los haitianos. Llegó la temporada de reclamar tus impuestos y en la antigua Tax Service le conseguimos una máxima devolución de su dinero porque es su dinero. Hacemos taxes personales y de negocios. Hacemos taxes de hasta tres años atrás. También traducciones, payroll, contabilidad, notario público, carta de poder y mucho más. La antigua Tax Service. Estamos ubicados en el 2290 Northwest 28 Calle Suite E, Miami, Florida 33142, arriba del supermercado La Fama. Para más información, llamar al 305-638-8377. La antigua Tax Service. Saludos queridos amigos, soy José Vázquez. Te invito a que todos los días te pongas al día con información fresca, con información de primera mano, información seria, sin compromiso de partido, sintonizando Santo Domingo al día. Efectivamente, efectivamente estamos con el doctor Ángel Aguasvivas para que nos dé su opinión sobre esto que está pasando en torno a más que a las parturientas, porque no vamos a hablar de los haitianos en general, caso que tenemos prácticamente por todo el país. Adelante, bienvenido a Santo Domingo al día, doctor Aguasvivas. ¿Cómo se siente en este nuevo año? Muy bien, muy bien. Gracias, Aldo, por la invitación y alimentando el gran público que tú tienes y que cada día está aumentando. Sí, como lo ofrece, desde el punto de vista médico, es extremadamente interesante abundar bastante a lo que corresponde negativamente al impacto que tiene de las parturientas de los haitianos y de las haitianas en la República Dominicana. Desde el punto de vista de salud pública, aumenta los gastos que el ministerio tiene que hacer para un presupuesto que está dedicado exclusivamente a los dominicanos. Y cuando esa invasión aumentada de parturientas aldeanas que vienen desde su país, van a crear una situación económica en los hospitales donde los implementos que se necesitan para las parturientas dominicanas, pues entonces ese presupuesto se va agotando y al final vamos a terminar con una deficiencia en las atenciones médicas a nuestras parturientas. Eso afecta desde el punto de vista no al salud pública, pero también en sentido general a la economía del país, ya que se reduce los beneficios que da el PIB al disminuir los beneficios de las dominicanas. Entonces ese PIB se reduce en el presupuesto afectando en general la salud pública del país. Desde el punto de vista médico hay otros factores que tenemos que tener en cuenta y es que incluyen que estas mujeres haitialas cuando ingresan al país no han sido médicamente evaluadas y vienen en unas situaciones de salud que no son las más propicias para darle las mejores atenciones ya que vienen con muchas enfermedades que incluyen enfermedades infecciosas, niños que han sido desarrollados en un ambiente negativo debido a la mala alimentación que ellas tienen, mujeres que no están atendidas desde el punto de vista de las prevenciones del embarazo y esto aumenta doblemente las muertes materno infantiles. Quiere decir que desde el punto de vista médico es un problema bastante negativo y un reto para el otro país que de una manera u otra impide un buen desarrollo para toda la salud del pueblo dominicano. Esa es mi humilde opinión y creo que debemos ponerle atención a que a través de políticas públicas internacionales fijadas en tratar de resolver ese problema que no es exclusivamente los dominicanos sino que deben actuar las grandes potencias que tienen responsabilidad política y sociales con respecto a ese problema de salud en nuestro país. Ahora como político que usted de eso le gusta porque ha participado bastante en programas radiales a través de precisamente de nuestros medios doctor ¿qué piensa usted que va a pasar en el país y sobre todo en el gobierno de Abinader con esta situación logrará el presidente Luis Abinader controlar esto para favorecer de alguna manera al país y no afectar las relaciones porque fíjese que los haitianos no quieren saber de los dominicanos no quieren saber de nosotros los dominicanos sin embargo en un sentido sin embargo para mandar sus parturientas y su gente que necesita de algún tipo de desarrollo de apoyo de educación de lo que sea entonces si resulta bueno nuestro país pero usted piensa que Luis Abinader el actual presidente tendrá tiempo para atender esto saldrá pues airoso sobre los haitianos bueno yo creo que los haitianos en general no creo que tengan una opinión negativa con respecto a los dominicanos y viceversa son dos naciones que somos vecinos y que comercialmente nos beneficiamos el uno del otro tenemos una simbiosis que desde el punto de vista económico desde el punto de vista social y político el gobierno de Luis Abinader ha heredado un problema que se ha desarrollado durante muchas décadas y que fruto de incapacidades y no voluntad política de resolver los problemas se ha desarrollado en la actualidad el caos que tenemos con la inmigración haitiana afortunadamente se están iniciando las medidas necesarias para enfrentar este reto de mejorar las condiciones de vida de los haitianos para de esa forma disminuir el éxito de ellos hacia nosotros quiere decir que si se implementa una política en común entre ambos países con la ayuda internacional tomará tiempo en resolver el problema pero será de una responsabilidad y un reto que nosotros tenemos que enfrentar desde el punto de vista político nosotros tenemos una responsabilidad social que la tenemos por vocación de nuestras niñas y afortunadamente se están desarrollando y tomando las medidas del gobierno para que de una forma efectiva podamos ya darle punto final a este problema aunque sea a largo plazo para evitar que se siga desarrollando un mal que desafortunadamente podría caer en una catástrofe internacional si no se logra ponerle coto a este asunto y no solo bueno una catástrofe internacional porque va a trascender a todos los niveles pero a nosotros imagínense como dicen por ahí quien le va a poner el cascabel al gato quien va a ayudarnos a bregar con esa situación que la tenemos querramos o no la tenemos para siempre pero la idea no es que el dominicano no quiere tener o aceptar las haitianas o los haitianos que viven en nuestro lado la idea lo peor es que de una u otra manera poco a poco se nos están metiendo en todas las ciudades se nos están metiendo en todas las provincias y tarde o temprano va a llegar el momento en que ellos tendrán tal vez doctor más derecho o tanto derecho como nosotros a elegir tal vez hasta presidente o senadores o diputados porque la situación no va a terminar no va a terminar tenía 30 años comiendo algo que le decían longaniza se hizo famosa por la gran cantidad de nervios tel y huesos que se le metía uno entre los dientes y en 9-11 tenía que traer un alicate de presión para sacármelo pero gracias a Dios que llegó la mejor longaniza que hay en el mundo longaniza don Ramón cuando uno la echa a freír los vecinos salen cogiendo a comprarla porque de la mía no doy ni una pulgada longaniza y salami don Ramón más carne mejor sabor más higiene y calidad distribuye Lobos Corporation pídelos al 786 241 9240 Nereida que sazón que tiene orégano bueno eso no será inevitable no hay que ser un científico social para darnos cuenta que con el tiempo vamos a tener diputados senadores y si no no tomamos la medida como te dije anteriormente y que no sean unilaterales porque no es una responsabilidad solamente nuestra es una cuestión de la participación internacional pero también tenemos que aceptar la culpabilidad de nosotros mismos porque muchos sectores interesados beneficiados económicamente han sido parte de los protagonistas que han aumentado a que esta situación que enfrentamos se haya presentado de la forma que la tenemos ahora pero no olvidemos que el sol sale para todo y desde el punto de vista humanitario nosotros tenemos que también ofrecer la ayuda cuando sea necesario desde el punto de vista de que una responsabilidad como ser humano compartir el territorio en cualquier parte del mundo que hayan situaciones como esta bien doctor bueno pues yo quiero que que este sea una especie de punto de partida para que usted esté otra vez con nosotros en algún momento dado porque siempre he dicho que la situación el tema haitiano es infinito o sea no se va a terminar nunca las relaciones buenas o malas entre Haití y la República Dominicana pero nosotros también desde cualquier punto de cualquier país donde vivamos tenemos la oportunidad y la obligación de hacer que todo ocurra de la mejor manera posible porque lamentablemente señores la frontera no existían en un momento dado pero ya existen y por ejemplo quien puede separar a los mexicanos o a México de los Estados Unidos y viceversa o a Venezuela de Colombia así tampoco pueden separarnos a Haití la República Dominicana por mucho que quieran los haitianos por un lado o por mucho que querramos nosotros los dominicanos señores ya lo saben para escuchar opiniones como las de el doctor Aguas Viva las opiniones que se originan aquí fuera del país en torno a cualquier tema de los que ocurren en nuestra República Dominicana pero que nos afectan aquí y allá hay que siempre estar pendiente de las historias que publicamos aquí en Santo Domingo al Día en nombre de todos pásenla bien y hasta la próxima si Dios quiere hermanos todos dominicanos cuando más grande cuando más grande y fuerte te creas pon la humildad tu cetro la humildad nunca despierta codicias ni maledicencias y engrandece aún al más grande el mar siendo tan grande se sitúa más bajo que los ríos y de esa manera humilde todos los ríos vienen con sus aguas frescas a entusar el mar por grande que sea sitúate más bajo y crecerás ¡Gracias!